En el marco del trabajo que ejecuta la huracán en el sistema penitenciario de Bluefields, donde privados y privadas de libertad han iniciado su profesionalización con la carrera de informática administrativa, se han venido articulando acciones en aras de garantizar condiciones óptimas para desarrollar un mejor desempeño académico en los estudiantes. En ese sentido, se sostuvo una reunión entre la alcaldía del municipio, secretarios políticos, autoridades del gobierno regional y una comisión de la universidad dirigida por la rectora de esta casa de estudios, doctora Altajuquer Blanford, quien ha venido acompañando este proceso desde sus inicios. El objetivo de esta sesión fue coordinar con las autoridades sobre el equipamiento a los estudiantes con un laboratorio de informática que les permita reforzar sus conocimientos en cuanto a la carrera. Para ver cómo avanzar con la carrera que estamos haciendo en la penitenciaría, que es en informática administrativa. Esto tiene mucho que ver en las condiciones de los compañeros y compañeras, en el sentido de los equipos que necesitan para avanzar. En el caso de las computadoras, se hizo una reunión anterior, entonces este es el seguimiento a esa reunión, donde desde la universidad y desde el gobierno autónomo se han ya conseguido una cierta cantidad de computadoras que van a ser utilizadas en esta carrera que se está haciendo. Este proceso académico es fundamental para proyectar una educación más inclusiva y humanitaria, lo que hace destacar el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural de Huracán. Que nosotros pudiéramos estar como Huracán impartiendo clases a estos muchachos y haciendo como una vez que ellos logren salir, pues insertarse nuevamente en la sociedad. Quiero comentarles que antes de salir de vacaciones, uno de nuestros muchachos que está en el sistema penitenciario, que salió por indulto, era que fue antes de la Semana Santa, pues ya se insertó aquí y está en Huracán. Para nosotros es muy importante y de mucha trascendencia poder contribuir socialmente de esta manera. Y esta manera nos hace ser una educación más inclusiva, una educación más humanitaria, una educación, lo que hace que Huracán haga su modelo de Universidad Comunitaria Intercultural. Huracán está cumpliendo su misión y su visión al ser realidad estos programas de formación como tal. La rectora desde todo momento está abierta y también el gobierno está abierta a seguir apoyando a la sociedad costeña y también al pueblo costeño. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.